Bien sabemos que desde el primer momento que llegué yo acá creo que he intentado hacer las cosas de la mejor manera y creo que ahorita este torneo se me dieron las cosas. Bueno, ahora estoy tranquilo, esperar a ver qué me prepara el futuro. Creo que ahora la mentalidad mía es llegar a Colombia, estar tranquilo con mi familia. Por su rendimiento, el delantero sudamericano agradece en gran parte la confianza del técnico Fernando Araujo. Creo que el trabajo y la mentalidad que nos inyectó el profesor, creo que si bien sabemos es un muy buen técnico y como persona mejor, creo que desde el minuto uno de pretemporada siempre confió en mí, me depositó toda su confianza y creo que le contribuyó en la cancha haciendo las cosas bien y bueno, prepararme bien también mentalmente y trabajar fuerte, siempre hacer trabajos extra te ayuda. Los también sudamericanos Miguel Barreto y Matías Rotondi, quienes ya se marcharon a Sudamérica, fueron vitales para formar una sociedad con Rafael Agámez en el equipo progreseño. Son jugadores de experiencia, creo que cuando tú encajas con unos jugadores porque ellos ya tienen la experiencia de haber estado en equipos aún mejor y creo que la sociedad que nosotros armamos siempre fue tener una buena amistad primero que todo porque si tú tienes una amistad tú vas a pelear por el equipo y bueno, son muy buenos delanteros, todos los que estamos ahorita en el Honduras Progreso, bueno, muy buenos delanteros y como personas mejor y creo que esa fue la base, armar un buen grupo y trabajar todos para el mismo lado. Rafael Agámez se marcha mañana y asegura que no ha recibido ninguna oferta concreta. Yo creo que, bueno, son rumores, bueno, creo que no he visto todavía acercamientos de parte mía por ninguno porque creo que, bueno, primero era terminar el torneo, ahora sí ya terminamos el torneo, ahora vamos a ver cuáles son las cartas que hay sobre la mesa y bueno, espero llegar a mi casa, estar con mi familia y tomar la mejor decisión. Este diciembre no pude ir, ya voy para ocho meses, voy a cumplir ahorita el 20, voy a cumplir ocho meses de no ver a mi familia, creo que, bueno, ahora la satisfacción es ir y disfrutarlos y ya esperar a ver qué pasa más adelante. Aunque dieron la sorpresa salvando la categoría y metiéndose hasta semifinales, cuerpo técnico y jugadores de Honduras del Progreso vivieron momentos difíciles. Sí, hubieron momentos, bueno, en los Aralear creo que todavía hay problemas en el club, pero bueno, a nosotros eso no nos afectó y bueno, desafortunadamente no pudimos llegar al final, pero creo que hicimos un buen torneo y bueno, estoy orgulloso de mí y de mis compañeros por como pudimos llevar las cosas, a pesar de miles de problemas que teníamos atrás, creo que la mentalidad de nosotros fue una sola, primero salvar el descenso y después meternos a Liguilla y creo que pudimos cumplir.